Y por otro lado, la Embajada de Japón y el Ministerio de Relaciones Exteriores firmaron un convenio de donación de equipo de tecnología japonesa para la prevención de desastres en la infraestructura pública dentro del marco de la cooperación financiera no reembolsable. Y hoy, a través de este canje de notas, su gobierno nos está brindando una valiosa cooperación financiera que asciende a 430 millones de yenes, es decir, aproximadamente a 3.9 millones de dólares. Estos fondos servirán para que nuestro Ministerio de Obras Públicas adquiera equipos e insumos para la prevención de desastres, los cuales a su vez serán suministrados por pequeñas y medianas empresas japonesas que en 2011 se vieron afectadas por el tsunami en el norte de dicho país.